Podéis, bueno Yo creo que nos podéis cortar en cualquier momento Para las preguntas, no sé, iremos haciendo así De forma improvisada No hemos pactado nada Y no hay conflictos de interés Entonces estamos Todos entiendo A ver, no veo a nadie Por aquí Nuria Marcos, si estáis Bueno, ya veo que Nuria ha comentado Pero decirte un hola Mira, Nuria ya está conectada Hola Y Marcos Debe estar más ocupado Bueno, y si no A ver, bueno Yo me presento, Nuria ya me conoce También, soy Dani Aranda R2 De Canruti Y bueno Por mi parte Os hablaré un poco de la especialidad Y de lo que es Canruti en general Bueno, yo soy Chan Yo soy R3 De Vallebrón Y bueno Un poco Como Dani Un poco De la especialidad De De que es hacer la Vallebrón De los puntos fuertes De los manos fuertes Y bueno Y responder a las dudas que tengáis Pues Chan Si quieres empezar tú Que llevas más tiempo Con lo Bueno Con lo que representa la especialidad En plan Características básicas Estás tirando la ola A mi campo Exacto Luego ya hablamos O sea, no sé Tienes el guión Que nos han dado Sí, sí, sí Pues eso Bueno Podemos ir alternando Bueno Pues a ver De Explosión breve De la especialidad Pues bueno La plástica Supongo que ya Sabréis Es una especialidad Quirúrgica Pura, pura Puramente quirúrgica Es verdad Que también Hay 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 Cierto manejo médico En Depende Según qué patologías Según qué departamentos Por ejemplo Nosotros en Vallebrón Pues al final Los pacientes quemados También necesitan Un manejo Un poquito más médico ¿No? Pero vamos La especialidad Es puramente quirúrgica Lo bonito Y lo bueno De la especialidad Es que Abordas Prácticamente Todo el cuerpo O sea Abordas Cabeza y cuello Abordas Mama Abordas Abdomen Abordas Reconstrucción De Membro inferior Pie diabético Se hacen transferencias De pie a la mano Es una cirugía Es un tipo de cirugía Que Coges Cualquier parte Del cuerpo Y tú la puedes abordar Es verdad Que Ser especialista En todas las partes Del cuerpo Es difícil Por eso luego También se subdivide En varias subespecialidades Un poco Como en todas Las especialidades Médicas O quirúrgicas Que hay ahora mismo Y bueno Eso un poco No sé si quieres añadir algo Dani No Yo creo que Viene a ser eso Al final Como has dicho Plástica Toca un poco De cada lado Y al final Lo que hay que entender Creo que más De esta especialidad Es que Como patología propia Hay poca en sí Lo que es mucho Es un servicio Muy colaborador Con todo Tanto como hacen Sobre todo en el valle Creo que tienen muy bien montado Lo que es fix and flat ¿No? Con trauma Y luego Bueno Cuando están en quemados Colaboran mucho Con los sociólogos Cuando hacen mama Pues con cirugía general Y ginecología Y la verdad es que Acabas colaborando Con todo el mundo Todo el mundo te pide ayuda Entonces Es bastante bonito Y Y lo que está bien Muy bien también Es que Sí que es verdad Que cuando te Súper especializas ¿No? Pues haces más mama O haces más mismo inferior O haces Cabeza y cuello Que puede ser otra especialidad Pero Normalmente en el día a día Te puede tocar Hacer cualquier cosa O sea Quizá una semana Estás sentada a mama Y luego te piden ayuda Para acabar un colgajo En otro lado O sea Vas Que tienes que estar Bastante preparado Para todo La verdad Y luego así Como patología propia De la especialidad Pues yo creo que Tenemos linfedema Luego Transición de género Que no se hace En todos los hospitales Tampoco Y Y poco más O sea Bueno Sobre todo Reconstructiva O sea Reconstructiva Ya sea cáncer de mama O Como ha dicho También En transposiciones De dedos Y cosas así Pero bueno Aquí esto está un poco En Cataluña Entre trauma Y plástica Está un poco así Pero bueno Así en general Luego supongo Que conforme iremos Hablándonos Y hablar más cosas Luego si pasamos Ya a las rotaciones A ver Esto también va mucho Por hospitales Pero por ejemplo Aquí en Canruti Lo que solemos hacer Es cuando llegas Son seis meses De rotar En En tu servicio Y Y aquí Como tal Somos un servicio Bastante pequeño Somos seis adjuntos Y cinco resis Y Y estás por todos lados O sea No es que estés Como ahora Con el de mama Ahora con el de pie No O sea Estás con todos Y donde hagas falta Echas una mano Entonces seis meses Que coges Un poco de forma Y la dinámica Y luego ya empiezas a rotar Que rotamos quince meses Por muchos sitios Y Todo el mundo Que hace plástica En Cataluña Rota tres meses Por el valle Por quemados En algún punto De su De su De esto Bueno En el valle Sé que rotan bastante más Pero también lo tienen Como muy organizado También Porque también Hacéis quemados Y miembro inferior O sea Es Es conjunto Y luego ya Una vez terminan Las rotaciones Que por ejemplo Nosotros rotamos Por oftalmo Otorrino Neurocirugía Torácica Oftalmo No sé si se ha dicho Mano Máxilo O sea Por todos lados Y luego la vuelta ya Cuando eres R3 Bueno casi R3 Vuelves Y todo es tu responsabilidad O sea La planta la llevas tú El Quirófano que tenemos De locales Con este ese local Lo llevas tú Y luego ya pues Operar 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 Que te vas repartiendo Con los arros mayores Para repartir Pues quien levanta Un flat Quien lo Quien hace la anastomosis O quien cubre Ciertos quirófanos Dependiendo del día Un poco Así es como nos Nos gestionamos Creo que en el valle Hacéis más rotaciones Por Nosotros aquí en el valle Tenemos varios equipos Aquí en plástica Entonces sí que vamos Rotándose un equipo De R1 Nada más aterrizar Antes son tres meses En quemados Para familiar Un poco Con el sistema Y demás Luego sí que nosotros Rotamos únicamente En otras especialidades Rotamos en cirugía general Rotamos en UCI Y rotamos en mano Tres meses En cada sitio Ya luego de R2 Ya entras totalmente En el servicio Y ya rotamos Por los diferentes Servicios O sea Por los diferentes Equipos del servicio De R2 Hacemos seis en quemados Y Tres en plástica general Y tres en mama De R3 Son seis en infantil Tres en plástica general Tres en mama De R4 Es seis quemados Seis mama Y de R5 Tienes bueno Los tres meses obligatorios De estética Y el resto En plástica general Es verdad Que así a priori Parece que Pasamos mucho tiempo Por quemados Y es verdad Pero al final Como aquí El equipo de quemados Lleva también La reconstructiva Del membro inferior Entonces Tú de R2 Sí que vas a hacer quemados Al final La función del R2 Es aprender La cirugía del quemado Pero luego Ya de R4 Te enfocas más A la reconstructiva Del membro inferior También vas a hacer quemado Porque hay mucho quemado Pero Ya en los quirófanos De colaboración Con sépticos Con traumáticos Y demás Vas a estar tú ahí De residente Y cuando te vas a formar Para hacer Lo que es la reconstrucción Del membro inferior Y bueno Esas son las Son las rotaciones Que tenemos nosotros Esto Luego en otros hospitales Bueno Manejo Yo creo que Valle Va más separado Yo creo que vosotros Tenéis las rotaciones Un poco más distintas Y el resto Somos más de 6 meses En el servicio Y luego Rotas y vuelves La verdad es que No sé cómo van en Baby Gen Y en otros No tengo ni idea Eso ya lo desconozco También Nosotros Sé que hacen también Rotaciones en Uro En Max Y tal Y nosotros Sí que no Pero bueno Eso depende de cada hospital Y la verdad es que Si no las hacen No es porque creen Que ya ves suficiente En dónde estás O sea Y normalmente Si tú crees Que te falta algo Incluso lo puedes pedir Y a veces te lo aceptan Como rotación Pero bueno En externa Yo creo que Hay tanto Canruti Como Valle Que son bastante Que dejan rotas fuera Sí Durante Durante la residencia Y normalmente Aprovechas de R más mayor Para salir fuera Que es cuando Tienes los conocimientos Un poco más afianzados Y es donde más puede chupar Sí De hecho ahora Mi R4 está rotando Uy ¿Alguien ha hablado? Puede ser que sea Que sea yo Que se ha activado Estaba aquí en silencio Pero Ah, hola Bernad Hola Bernad Hola Bernad Perdón que me he conectado tarde Es que estoy de guardia también Estábamos un poco liados Y Chan me ha echado un cable Y os estaba explicando él Pero bueno Nada, nada Perdón Es que no quería decir nada Pero igual el ruido ambiente O así ha entrado No, pero si en algún momento Quieres añadir cosas Ya sabes que Vale, vale Entonces Esto No, en plan Las rotaciones Dependen de cada hospital Por ejemplo Si que es verdad Ahora mi R4 Está rotando fuera Y La idea Bueno es que Te vas un, dos meses A A donde tú quieras Lo que pasa es que Con todo el COVID No han aceptado Rotaciones externas Y ha acabado rotando En Biviche por ejemplo Porque Había más contacto Y se ha ido Biviche un tiempo Y de R5 Hay la rotación obligatoria Estética Y Luego Si tú te quieres montar algo También puedes Pero también es verdad Que el R5 Es cuando más operas Y si te vas fuera No operarás Tanto como si estuvieras En tu servicio Pero bueno Esto ya depende Nosotros Nosotros muy similar A lo que ha dicho Dani También Tenemos O sea Como nuestro servicio Tiene varias secciones Tenemos rotaciones Internas dentro del servicio Que vamos Estamos asignados A un tipo de patología Dentro de la plástica Pero luego Rotaciones externas Pues igual De R4 Es cuando más Se suele rotar Que cada uno Se busca Una rotación Que le interese Pues a uno le interese La mano Y a lo mejor Si quiere ir a algún sitio Otro pues Cabeza y cuello O lo que sea Y te puedes ir Pues a España O afuera Donde quieras Pero también Nos ha pasado esto De que Con el COVID Y tal Nos han olvidado Rotaciones Que teníamos previstas Y pues hemos tenido Que hacer cosas así Más cercanas Y tal Pero bueno La misma idea Y de R5 También estética Entonces ya Si queréis Pasamos ya A lo que es El día a día La especialidad A ver Al menos Hablo por lo que es Mi parte O sea Aquí en Canruti Lo que hacemos Es que Cuando ya estás En el servicio Instalado y todo Cada día Se pasa planta Por la mañana A primera hora Entonces Se encarga Se suele encargar El R3 Y el R1 De pasar la planta Y de ver Las interconsultas Que haya que ver Entonces Una vez terminas Te vas a operar Entonces bajas A quirófano Y os repartís Por los quirófanos Que haya Luego Esto Suele ser así Los lunes ¿No? Suele haber Es el día De microcirugía Como tal Entonces pues El R3 Mayor se suele ir A la cirugía ¿No? A la cirugía grande Y luego El R3 Se va a quirófano De locales Que es que tenemos Un quirófano propio Con Que hacemos patología Que se puede operar Bajo anestesia local Que normalmente son Pues Vasocelulares O escamosos En zonas estéticas De la cara Que necesitan Un colgajo pequeñito Alguna ampliación Algunos retoques Así De cirugías Que se han hecho O biopsias musculares O cualquier cosa Que tal Y este es un quirófano Que es exclusivo Del residente Y se lo gestiona él Entonces Esto es el lunes Luego los martes Suele haber Mucha colaboración De mama Los miércoles Ya empezamos Con las consultas Aparte de los quirófanos Y luego pues Siempre hay un resi Que acaba yendo A ayudar a consultas Incluso puedes llegar O estás ahí Para Para escuchar Y aprender O puede que te toque a ti Hacer Hacer visitas E incluso hacer Los controles postoperatorios Que no está muy bien Porque ves lo que tú Vas operando Y un poquito así Es el día a día Es llegar Pasar planta Y luego irte a operar Y entonces En esto Empezamos Entre las siete y media Ocho menos cuarto Para que te dé tiempo De pasar la planta Y entonces Te vas Cuando Ya has acabado De hacer Todo O sea Cuando se ha terminado La cirugía Es cuando te puedes ir La cosa que tiene Plástica Como otras quirúrgicas Es que las cirugías Son muy variables O sea Puedes haber una cirugía Que quizá un día normal Hubiese acabado a las dos Y a las dos y media Estás en tu casa Como Se alarga Porque hay una complicación Y te estás Pues Cinco Seis de la tarde Pero esto es una cosa Que hay que aceptar Cuando Haces una especialidad Quirúrgica Creo yo Y más una como plástica Que Cuando hay una microcirugía Las microcirugías Son cirugías Muy largas Y que a veces Incluso aunque vaya bien Puede que a las horas Tengas que volver a entrar Porque hay que revisar El colgajo Porque por cualquier cosa Pues se ha parado ¿Vale? Pero bueno En teoría Aquí Por ejemplo Pocas veces Te vas más allá De las cuatro O sea No solo cuando la cirugía Pues se ha alargado Más de lo debido O sea Como La parte que le ha tocado Yo que sé Autorrino Sacar El tumor de la rinje Pues se ha alargado Más de lo necesario Y tú has empezado Tu colgajo A la una de mediodía Pues a las tres No vas a estar ¿Vale? Pero bueno No sé En el valle Ya os dirán ellos mejor Bueno Al final En el valle Depende del equipo O sea Depende del equipo Es verdad que Por ejemplo Que más Al tener una unidad cerrada Y tal Sí que es muy variable El día Que Lo que Hacen el día Pues hay días Que te tocará Ir a quirófano Y hay días Que te tocará Estar en la planta Entonces Es un día entero En lo que es En la planta De quemados Normalmente Se reparte Mitad a mitad Más o menos O sea Tres días A quirófano Una semana Algunos cuatro Otros días Vas dos y tres En planta Depende Esto un poco Lo organiza El R mayor De quemados Entonces Cuando estás Por ejemplo En la planta De plástica En el equipo De plástica general Sí que es Por la mañana Pasas planta Rapidito De ocho y cuarto Que es el pase Hasta las nueve Que empiezan los quirófonos Pasas planta rápido Y te vas a quirófano Es un poco Esto es en plástica general Luego en mama Es también igual Pasas la planta Rapidito Y te vas a quirófano Para estar antes de las nueve Y fiquen eso Lo que cambios un poco Ahí en quemados En quemados Pues eso Hay como un planning Un calendario Que te pone Pues el planning De la semana Pues Que Dónde estás tú Cada día Que es en consultas A la planta O en O en el quirófano Y de ahí Pues te vas guiando Con eso Y eso es un poco Lo de Lo que hacemos nosotros aquí Sí Normalmente Solo añadir Que lo de Empezar Empezamos cada día A las ocho y cuarto Que hacemos el pase de guardia Y una reunión Con todo el servicio Todas las unidades Tanto pues Los de mama Los de plástica general Quemados Infantil Todos juntos Y pues Explicamos lo que ha pasado En la guardia Y así Y los martes Y los viernes Tenemos sesión clínica Y entonces En vez de a las ocho y cuarto Empezamos a las ocho en punta Y aparte del pase Pues hacemos también Una sesión clínica Ya sea bibliográfica Sobre algún artículo O así O monográfica Sobre algún tema Que ha preparado Algún adjunto O algún resi Y pues esto Sesiones como docentes Y cuando se acaba esto Es cuando empieza la actividad Cada uno Pues en su sección Pues esto te vas Para pasar Si tienes algún paciente Ingresado Que has operado el día anterior O lo que sea Lo ves rapidito Te vas para el quirófano Si estás en quemados Pues ya te quedas ahí En quemados Y te vas al quirófano Si te toca O si te toca estar por la planta Pues estás por ahí Por la planta Viendo los pacientes Que has operado Los que tienes ingresados Y así Normalmente Lo mismo que ha dicho Dani También En cada unidad Pues es variable Pero cuando terminamos De operar Pues a casa Y puede ser algún día Prontito Y otros días Pues más tarde Y los días Que no te toca Que no tienes quirófano O lo que sea Si estás en quemados Si estás en la planta Pues normalmente A las tres o así Dos y media Tres Más o menos La hora En la que tenemos El trabajo hecho Y te vas Lo normal Lo normal Es que salgamos a la hora Lo normal Es que comamos Todos en casa Es lo que dice Pues si hay una micro Que se yo Una colaboración Con otorrino El lunes Del equipo de plástica General Y Terminan de quitar El tumor A las una y media Pues A las tres No vas a estar en casa Entre que sacas el colgajo Hacen el inset Y todo Pues no Pero lo normal Es tomar en casa También lo habitual Es que esto ya Te lo puedes planificar Un poco Y tú ya lo sabes El día en que Depende del equipo que estás Y el programa que hay Pues ya dices Uy este día Pues igual Se me alarga Y no puedo salir A la hora O lo que sea Y Te permite bastante Hacerte los planes Y saber Si algún día Se te va a alargar Y la mayoría de días Pues dices No Este día A las tres Ya estaré Fuera ¿Sabes? Muy bien En cualquier momento Va a preguntar alguna cosa Va a activar ese altavoz Y nos interrumpir No No metamos a nadie Si esto no hay problema Entonces Si queréis Esto Tema guardias A ver Nosotros Desde la vaga Yo quería preguntar una cosa Sí Dele Marcos Era si Tenéis alguna posibilidad De hacer una rotación externa O algo así En Cataluña Para Para operar mano Y tal Como por ejemplo A veces para micro Y eso Que os podéis ir Sí Por ejemplo Nosotros en Valle Si tú quieres rotar En algún momento Si lo que te interesa Es la mano Pues buscas algún sitio Donde hagan mano Ya sea en Cataluña O fuera Y puedes ir a hacerlo Ya te digo Lo habitual Normalmente rotamos De R4 o así Porque es como Lo que es más tradición Pero si Te interesa ya rotar De R3 O lo que sea Todo se puede hablar Los tutores siempre Nos ponen muchas facilidades Y si tú dices Mira Ostras Es que me interesa esto Y tengo tal oportunidad De ir a rotar aquí Que he visto que me interesa Y no te pondrán problemas Y nosotros Dentro de las rotaciones Obligatorias de R1 Digamos Estás tres meses Ya en mano Lo que pasa es que Sí que es verdad Que es muy precoz Porque todavía No sabes nada De la vida Y llegarte R1 Así muy tierno Y bueno Estás allí No puedes absorber Todo lo que te gustaría Pero bueno Si más adelante Lo que te interesa Es la mano Pues en vez de ir A hacer una otra cosa Pues puedes ir A hacer una rotación de mano O irte Aparte de una rotación Que ya tenías pensada A hacerte una de mano Si lo justificas bien Y lo planteas con tiempo No hay problema Bueno Sí aquí por ejemplo Hacemos rotación en mano Pero hacemos en En el taulí Hacemos dos meses Por ejemplo De R2 Ahora yo en mayo me iré Dos meses en el taulí Con la unidad de mano Que es de mano catastrófica En plan Que son Con 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 Que solo Hacen mano Pero es lo que Lo que dice Bernardo O sea es que si tú Te lo montas Nadie te va a decir Nada O sea tú dices Mira a mí me gusta mano Y tal Lo que sí que es verdad Que en Cataluña Unidad de plástica De mano Catastrófica Y tal Se ha perdido mucho O sea Creo que en el norte de España Sí que se conserva mucho De mano Y en plástico Hace mucha mano Pero aquí en Cataluña No tanto ¿Más preguntas? Si queréis Seguimos un poco Ya el tema Guardias ¿Vale? O sea Aquí Bueno lo que decía Desde Desde la Huelga Que hicimos En 2020 Pues se ha conseguido Que Aquí en nuestro hospital No puedas O Hacer Más de cuatro guardias Si no quieres hacerlas O sea No te van a obligar A hacer más de cuatro Entonces Sé que algún mes Pues haces cuatro O yo a veces Compro alguna Para hacer cinco Pero más que nada Por tema monetario Porque no No hay necesidad Y La cosa Es que aquí En Canruti Las guardias Que hacemos Son siempre De traumatología No tenemos Guardias De especialidad Como tal Yo creo Que es uno De los Handicaps Que sí Que tenemos Pero Pero bueno Estás haciendo Guardias De R1 Hasta R4 R5 Si no Son optativas O sea Si no quieres Hacer las guardias Pues no las hagas Y ya está Y Y luego Esto Son de especialidad Son de traumatología Pero sí que es verdad Que si llegan Fichas Que son Pues Puramente Plástica O Complicaciones De operados Tuyos O alguna cosa así Te las quedas Y nadie te dice Nada Incluso cuando nos vamos A dormir Dividimos por patologías Y trauma B trauma Y plástica B suturas Y trauma facial Entonces Es como el acuerdo Que hemos llegado Sí que es verdad Que se está trabajando En intentar hacer De especialidad Pero de momento Yo no confiaría Mucho en ello Y Desde la misma huelga También se libran Las guardias Antes no se libraban Pero ahora sí La única Que no se libra Como tal Es la del sábado Porque Justo el lunes Cuando hay al quirófano De Resis Y no es que nadie Te diga nada Por librarla Sino es como un quirófano Que te interesa Porque Aparte de la micro Es cuando tú Haces mal Bueno realmente Es cuando operas Sobre todo al principio Para coger ya El truquillo Todas las demás No En casos In extremis Que te pidan Que por favor Porque falta gente O tal No te van a decir nada O sea Sin problema Nosotros aquí En Valle Sí que hacemos Solo guardias de especialidad De R1 Las acertes de mochila Acompañado de un R mayor Normalmente R5 Y si no R4 Lo único Cuando estás rotando Los tres meses En trauma Tres en UCI Tres en cirugía general Las puedes hacer Pues O sea Haces tres de plástica Tres o cuatro de plástica Y Puedes hacer alguna De las especialidades En las que estás rotando Normalmente Dos o tres Ahora es verdad Que con todo esto De la huelga Que no No te obligan A hacer tantas guardias Se suele hacer De tres y dos Una cosa así Normalmente las de UCI Sí que Sí que Te piden Que un poco Que las hagas Durante los tres meses Durante los tres meses Que estás Pero las de trauma Y las de cirugía general Son opcionales O sea Si no las quieres hacer No las haces Y ya está Y ya a partir de R2 Ya haces guardias de especialidad Normalmente hacemos Cuatro o cinco guardias Lo normal son cuatro Y dentro de ellos Incluye un fin de semana Un viernes domingo O un sábado Se libran todas 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 Las de los sábados Están empezando también A librar Desde hace un par de meses Yo alguna también he librado Bueno Bernat Tú también No sé si has librado Alguna también De sábado Sí De momento solo una Porque la otra No sé qué me pasó Que bueno Como ahora No estaba Aquilera que está debajo No sé qué No pude Pero en general Si estamos empezando A intentar librar Las guardias de sábado También nos pasa un poquito Lo que decía Dani En algunos equipos El lunes Tenemos la micro Y tal Entonces a veces A lo mejor es más complicado Pero bueno También se está mirando A veces Si no se puede librar El lunes Pues librar el viernes De esa semana O tal Lo estamos valorando Por ejemplo Si estás en el equipo De mama Que tienes micro El martes Y el miércoles Y el lunes No hay No hay un quirófano Importante Pues no tienes Problema ahí Para librar Si a lo mejor Estás en En quemados Y eres el R grande Y tienes la micro El lunes O una de ellas El lunes Pues a lo mejor No te interesa Entonces ya O bien No te pones la guardia De domingo Te la pones O sea De sábado O lo que sea El día que sabes Que no vas a poder librar O si no Que si quieres Puedes librar Nadie te dirá nada Pero Pero bueno Igual no te interesa Y O si no Pues estamos intentando Mirar a ver Si se puede librar Otro día Normalmente Por la isla Tienes que librar El lunes O el viernes Lo que pasa Que por ejemplo En infantil Que es donde estoy yo Ahora también pasa Que En los quirófanos De infantil Es lunes Viernes Entonces Claro Tampoco te interesa Si hay dos chorradas Pues sí Pero si normalmente Hay alguna cosa Que encima Que puedas operarla tú Que suelen Hacerlo en infantil Pues tampoco te interesa Librarla Pero vamos Que si quieres Librarla Que nadie te va a decir Nada Ahí todos los adjuntos Y los productores Abogan porque Libren unas guardias ¿Alguna pregunta Respecto a esto? Luego Sé que en algunos sitios Lo que se suele hacer De tema guardias Es que el primer año Se hacen guardias de puerta Y luego ya guardias De especialidad Bueno Canrotti también Somos un poco raros En esto Pero bueno Ya está Luego Tema Congresos Cursos Y tal Los hay Pero Sí que es verdad Que bueno Algunos te los van recordando Y tal Pero tienes que Depende bastante De cómo te lo busques tú Luego A tema financiación Sí que hay algunos Si tú presentas algo ¿No? Envías un póster O una comunicación oral Sí que tú lo van a financiar Esto no hay problema La cosa es que Si no presentas nada Pues sí que Se suele pagar Cada uno De su bolsillo Y los cursos De Pues de Microcirugía O cursos de ecografía O de planificación Quirúrgica Que te pueden interesar Estos Por ejemplo Aquí No hemos conseguido Que nos lo Financien aún Pero yo creo Que es Falta de moverse Y poco más Lo demás No sé Es como está Así aceptado Pero bueno Cursos obligatorios Como tal Solo nos piden El de microcirugía Aquí por ejemplo Para empezar A A tocar cosas No sé Cómo estáis allí Nosotros A nivel de congresos Un poco igual Si tú presentas algo Normalmente Pues sí que Puede que te lo financien Pero yo no Esto ya Depende Y a nivel de cursos Y tal De momento Financiación Yo no he tenido Así que va Bernat El curso este De micro El inicial Creo que Te lo pagaron ¿No Bernat? Todavía no me lo han pagado Pero Pero la idea Era que Que sí que Me lo pagaba El servicio En principio Pero Todavía no No lo he cobrado Digamos En plástica O sea Asistir a congresos A cursos Si vas a poder asistir Pero lo que Lo mismo tienes que hacer Es pagarte Financiación Hay veces Es que sí Pero Pero No Hay otras que no Y yo creo que es más que no Que sí Por lo que Tampoco Sé que es verdad Que esto Pues bueno Es algo Tener en cuenta Pero bueno No siempre tienes que ir A todos los congresos Ni todos los cursos O sea A los que a ti te interesa Entonces ya Respecto Temas salidas De la especialidad La verdad Yo creo que Plástica está Muy bien O sea Te da Mucha flexibilidad Ahora Actualmente En el sector público Por lo que Yo tengo extendido Hasta el momento Es Que hay bastante Oferta De hecho Hay bastantes Equivos que están Creciendo Bueno Hay que buscar Buscan gente Entonces Esto no es solo El problema Así que es verdad Que quizá En ciertos Si te quieres Superespecializar En cabeza y cuello Y tal Pues quizá Te cuesta Un poco más entrar Pero si Te da igual Trabajo Hay A verlo Hay Luego también Hay mucha mutua Y luego Tema privado Y estética Y tal Para aburrir O sea Eso no Te lo puedes gestionar Tú como quieres O sea Conozco Al menos Los adjuntos de aquí Pues hay alguno Que solo hace pública Alguno Que se lo combina Otro que solo hace aquí Algo de mutuas Yo creo que esto Depende de cada uno De los gustos de cada uno Y del Del estilo de vida Que quiera O sea Yo creo que en este aspecto Plástica es muy bueno Porque te permite Tú Combinarlo Como te dé la gana La verdad Yo creo que Opina es lo mismo ¿No? Entiendo Totalmente De acuerdo Trabajo Y a patadas Y no No vais a Quedar en el paro O sea Ahora mismo Estamos muy bien Específicamente En Yo qué sé En 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 Y tal Pues a lo mejor Sí que te gusta Un poco más Pero No sé No lo vas a encontrar O Cabeza y cuello Que ha dicho Dani Pero vamos Trabajo A patadas Entonces esto Yo creo que la plástica Pues puntos fuertes Mucha cirugía Yo creo que es de las más Cirugías que hay Allá donde vayáis A escoger la residencia Creo que en todos los de Cataluña Súpera un montón Muy versátil O sea Puedes Incluso Aunque este Te hayas formado Mucho en mamás Y luego te interesa Más pie diabético O Pie traumático Nadie te va a decir Nada Por cambiarte ¿Sabes? O si luego Quieres hacer más Linfedema Y te formas En linfedema Y empiezas a hacerlo Es que Encantadísimo La gente La verdad Así como puntos débiles Bueno Como cualquier quirúrgica La estabilidad Ahora no la vas a tener A nivel de horarios O sea A veces sabes Cuando entras No cuando sales Y sobre todo Si Si haces temas Mutual Y luego privadas Y tal Pues esto se dispara Por mil Que te puedes liar muchísimo Pero Ahora mismo Yo creo que No sé Así como puntos fuertes Y puntos débiles No sé cuáles destacaríais vosotros Yo creo que Por ahí van los tiros No sé Puntos fuertes Yo diría Eso Es una especialidad Muy quirúrgica Si te gusta la cirugía Es muy quirúrgica Muy versátil Lo que dice Que no Que abordas cualquier parte del cuerpo Y con Con varias opciones Y que todas sean válidas Y Y bueno La salida laboral Supongo que también ¿No? El poder hacer la reconstructiva Y luego otro tipo de cirugía Que es la estética Que es otro mundo La estética Pero estoy empezando a descubrir Y la verdad Que es un mundo Totalmente diferente De la reconstructiva De puntos débiles Pues un poco eso ¿No? Que si te dedicas A hacer micro Pues Que Si haces El día que entras A la micro Pues Puedes estimar Más o menos Si va todo bien Que saldrás a X hora Pero si se te complica Pues Pues mira Te tendrás que quedar Hasta por la noche Y No sé De débiles No sé De la especialidad Yo aquí A nivel de Cataluña Lo que diría Es el que La plástica Ha perdido la mano La mano El nervio periférico Y todo esto Es una patología Que es interesante Pero es verdad Que es una patología Muy 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 completa Que los que se dedican A mano Solo hacen mano Los que se dedican A nervio Solo hacen nervio Pero bueno Yo creo Es una parte Que bueno Si te gusta la mano Pues aquí en Cataluña Está un poco Más la cosa En cuanto a plástico Pero bueno Que ya hay Y no sé Bernal Si quieres añadir Algo más De esto De los puntos fuertes Tú eres el más mayor No Como puntos fuertes Yo lo que creo Que es muy interesante En nuestra especialidad Es lo La libertad que tiene Es decir Nosotros Nos viene a buscar Todo el mundo Del hospital Y nos traen problemas Pues agujeros Que tapar Defectos que reconstruir Y tal Y pues No hay una solución No hay una única Solución buena Aquí cada uno Tiene libertad Y tienes que ser Imaginativo Tienes pues Que conocer Muchas técnicas Que tener tus herramientas Y pues Pensar tú Una solución Que va a ser única Para ese caso O sea No No vas a entrar A una cirugía Seguramente Sabiendo todos los pasos Que tienes que saber Que seguir Del principio Al final De forma arreglada Y tal Como yo que sé Si vas a hacer Una colesistitis Por decir algo Porque el cirujano general Que el abordaje Es de tal forma Vas a buscar Tal estructura anatómica Haces estos pasos Cortas aquí Y sacas esto Sabes Lo nuestro no es así Cada problema es diferente Cada efecto es diferente Y hay varias soluciones Y hay varias soluciones Varias soluciones Que pueden ser buenas Y ahí entras tú Y es un poco De arte Digamos Y de De imaginación Y tal Y es la parte Bonita también Y chula De la cirugía De esta cirugía Vamos Y como puntos débiles Pues Pues sí Esto Que a veces Pues son cirugías Las más chulas Digamos Son cirugías Largas Y pues Te tiene que gustar La cirugía Porque vas a estar Básicamente La mayor parte Del tiempo De trabajo Vas a estar En el quirófano Y Hasta el otro rato Un poquito Pasando la planta Y un poquito En consulta Ya no digo De resi Digo incluso De adjunto Que bueno Si haces Sobre todo Si haces complejidad Y si estás En un hospital grande Y así Pues bueno Ratos largos De quirófano Y tal Pero bueno Que si te gustan No es tan poco Negativo esto Y Y ya está Y a veces Otra cosa negativa Pues también Sobre todo Si estás en la estética O incluso En la reconstructiva Que muchas veces Hay que lidiar Con la insatisfacción De los pacientes Que se piensan Que Como eres cirujano plástico Les pase Lo que les pase Se lo vas a A poder reparar Y a dejarles un resultado Igual que estaban antes O mejor Y pues tiene unas expectativas Que tú muchas veces No puedes cumplir Porque no Porque no se puede O sea Alguien por ejemplo Que tiene pues Una neo de mama Y se le hace una mastectomía Y tiene radioterapia Y no sé cuántos Pues aunque tú hagas Todo lo que esté en tu mano Y tal Pues muchas veces No puedes conseguir Una reconstrucción Y dejarle una mama Igual Que la otra O mejor Pues no siempre se puede Y a veces Pues hay que lidiar esto Con los pacientes Que están insatisfechos O incluso tú mismo Que querrías Conseguir un resultado mejor Pero bueno Esto hay que aprender A llevarlo también Totalmente de acuerdo Con esto O sea Toda la razón Pero bueno O sea Yo creo que Sin puntos generales Ya hemos hablado Bastante de todo O sea Yo por mi caso Lo que ha dicho Bernat Yo cogí plástica Porque era muy quirúrgica Porque era muy versátil No hay protocolos establecidos Nadie te va a decir En plan Uy pues no Este cáncer de mama Este kit Se tiene que reconstruir Así, sí o así No O sea Depende de la voluntad De la paciente De lo que sepa El cirujano O las opciones Que tengas Según las cirugías previas O los tratamientos previos Entonces No hay nada escrito O sea No hay nada protocolizado Está Un mundo posible Desde delante tuya Y que siempre puedes Seguir aprendiendo Y seguir haciendo cosas nuevas O sea Hay muchas cosas por hacer Las técnicas son muy variadas Y en verdad Con todo esto Es lo que a mí me gustaba De la plástica Y por eso las cogí Además de toda la versatilidad Que tienes después A nivel laboral Y Y esto O sea No sé Creo que pocas Quirúrgicas hay Que sean tan completas Y abarquen tanto Y entonces No sé Así como Último que hemos comentado Quizás De vida Junto Pues no Pues un poquito Si me da resist Sí que creo Que operas menos Porque me han dicho Muchos adjuntos Porque lo cedes Todo a los resist Y luego Que bueno En muchos sitios Las guardias Son deslocalizadas Creo Bueno A lo menos en Valle Sí que es verdad Que está ¿No? Pero porque tenéis La unidad de quemados Pero en los demás sitios Las guardias No son de presencia Y esto la verdad Es que es calidad de vida Sí Nosotros Los adjuntos Sí que está aquí Con nosotros De guardia Normalmente está Un res Y un adjunto Excepto cuando está El R1 De guardia Que va de mochila Con algún R mayor Y Pero esto La vida del adjunto A nivel de guardias No está localizado Pero la verdad También es bastante Es bastante buena Porque Los resis Pues uno resis Es autónomo Para hacer casi todo Y entonces No sé Que haya que operar O alguna cosa Pues compleja Que no puedas asumir Como resi Y tal Pues el adjunto En la guardia Tampoco O la mayoría Suelen ser buenas Entonces ahora ya Creo que quedan Cinco minutos Hasta el final De la reunión O sea Si tenéis preguntas Y tal Es el momento O bueno Que No sé si Mira Solo quedas tú Marcos Creo que Que ha perdido la conexión Ah no Nuria ha vuelto Hola Nuria Entonces nada Las preguntas que tengáis Y si no Más tarde Por ejemplo Os preguntaba Que decís que Salidas laborales Hay para el futuro Pero por ejemplo Que hayan aumentado De 40 plazas Y 50 cada año La formación ¿Qué creéis que es? ¿Porque hay bastante salida? ¿O que las han aumentado Así porque sí Puede ser un problema? Porque bueno Yo creo que es porque Porque falta O sea Realmente a nivel público Falta O sea Está Es Es una especialidad Según que sitios Está aumentando Y cada vez Hay más necesidades Las ideologías Son más agresivas Se Se opera gente Que antes no se operaba Y entonces la plástica También interviene Bastante en esto Y sí que es verdad Que a nivel De lo público Pues mucha gente Antes hacía Las dos cosas Y tal Y mucha gente Pues se acaba decantando Solo por lo privado Y a nivel público Pues te va faltando gente Pero no creo que haya problema En que ya estén aumentando Las plazas En cuanto a las salidas Que tengamos Al menos En lo que es Nuestras generaciones La verdad Y luego aparte Que decís Que bueno Que hay bastante salida ¿No? Pero os referís A nivel de España O por ejemplo Si te formas en Cataluña Es difícil Luego irte de Cataluña O La verdad Es que algo sí No conozco mucha gente Pero yo creo que A nivel de España Te formes Donde te formes No creo que haya problema Luego moverte Fuera de Cataluña La verdad O sea Mientras Depende de De las capacidades Que hayas adaptado Allá donde hayas hecho La residencia Yo creo que Lo que hay que priorizar Es la residencia Es que puedas hacer manos Y te sientas cómodo Operando lo que sea Y aunque yo que sé Pues en tu hospital No has visto tanto Linfedema O no has visto tanto Pues según que Con lo gajo Pero Y en donde vas Pues lo hace mucho Pues no creo que haya Que tú te sientas cómodo En seguir aprendiendo Y allá donde vayas Que te puedan enseñar Y puedas decir Bueno pues Quizá me falta de lo esto Pero yo de lo mío Pues ya he aprendido bastante Y Yo no creo que Ay perdona Perdona No ya está Si ya no Queda No me va a decir Que no tengo que No creo que tengas problemas Por estar en Cataluña E irte fuera Es más una cosa De en qué hospital Te has formado Y de Pues esto La complejidad que se hacía Y el tipo de patología Por lo que sea Yo que sé Por ejemplo Nosotros No hacemos cambio de sexo ¿Vale? O sea Hacemos bastante de todo Porque es un servicio muy grande Pero por ejemplo Esta patología no Si me quiero ir a buscar O a trabajo A un hospital Donde estén buscando Un adjunto Para hacer esto Pues o me formo Previamente tal O a lo mejor Lo tengo difícil Para que me cojan a mí Porque yo en esto Precisamente no me formo O te vas a hacer Una rotación de un tiempo O lo que sea Pero si estás En un hospital Donde se hace Que es grande Donde se hace complejidad Y tal Coges habilidades Y recursos Para manejarte En la mayoría De patología Y no creo que tengas problema Para irte Pues a otros sitios La otra cosa es que Ya sea en Cataluña O donde sea Este es un hospital Muy pequeño Que se haga Muy poca cosa Como yo que sé Reconstrucción de mama Lesiones Tumorcitos cutáneos Y algunas cositas más Y pues a lo mejor Depende de que otro hospital Quieras ir Pues a lo mejor Te falta un poquito De mano En otras cosas Pero bueno No tanto por la región Donde seas Sino por el hospital Donde te hayas formado Pero entonces O sea Eso para irte al final Que sería ¿Cómo saben lo que O sea que te haría una entrevista Y tú explicarías Lo que sabes y tal Claro Sí, sí Como cualquier puesto de trabajo Tú mandas tu currículo Y también la gente Ya se conocen Entre los hospitales Saben lo que se hace En un sitio y en el otro Cómo te has podido formar En un sitio y en otro Pues yo que sé Piden referencias Y pues te preguntan Oye Lo que queremos es un adjunto Precisamente para Cubrir este puesto O yo que sé Si piden un adjunto O en yo que sé En la Paz O no sé dónde Para quemados Pues si tú sabes De quemados y tal Pues tienes más números De que te cojan Si no tal O a lo mejor ya no te interesa Si es de quemados O sea yo que sé Pero que también vas cogiendo Un perfil como cirujano En función de dónde estás Y el tipo de patología Que has visto más En ese hospital O si has hecho Por tu cuenta Por rotaciones o cursos En la cosa que te ha interesado Y en función del perfil Que busquen en el hospital Donde estén buscando Una persona Pues te cojan El oro El vacil Es el ejemplo De la mano Por ejemplo Borballe Valle Belviche Todos estos hospitales De Cataluña Tienen mucha fama Pero Pero a ver Si hay una plaza Del equipo de mano Por ejemplo De La Paz Un tío de Burgos Que por ejemplo De Burgos Lleva toda la mano Pues hombre Van a saber Que está más capaz Y tal de Burgos Que el de Vallebrón Nosotros aquí mano Es que no hacemos mano O sea Pero ni en Valle Ni en el resto de Cataluña Eso es uno de los ejemplos Es lo que también decían Hay algunos hospitales Que cuando yo pregunté No se hacía ni micro Entonces claro En eso pues a lo mejor Tienes un poco de déficit Que siempre lo puedes aprender Siempre tú puedes hacer un fellow Y te puedes formar No es muy difícil Que porque te has formado En un sitio Donde no se haga O no se haga mucha micro Luego no Es un movimiento cirujano Puedes hacer fellows De miles de fellows En Europa En Asia En Latinoamérica Es un súper bueno Que hace muchísima micro Y oye Porque te has formado Yo que sé En un hospital de X Que no hagas micro No significa que luego Con el fellow No lo puedas complementar Al igual que te digo De la mano Hay miles de sitios Para formarte en mano De un fellow De un año Dos años Y pues volver siendo Un excelente cirujano De la mano Y aparte de haberte formado En Vallebrón O en un sitio Que no se haga mano Uy va Y bueno Si tenéis más dudas Luego No dudéis En contactar Con nosotros Yo creo que Tenemos fácil acceso Si no O sea Llamáis aquí a la secretaria Y si no Mira Marcos Te dejo aquí mi teléfono Por si quieres Decirme alguna cosa O venir a ver el hospital Yo que sé Yo lo dejo por aquí Vale Sobre todo Tema visitas más tarde Pues oye No Tenéis tiempo Y ir a ver hospitales Hablar con la gente Y si tenéis claro Que os gusta plástica Os va a gustar Allá donde vayáis Sí espera Dejo aquí Que ha puesto Nuria Algo Sí Para ir a ver Porque yo con Dani Ya voy a ver Camrute Pero para Valle Sí Ahora te Puedes dejarme Sí Te dejo el número Te dejo el número Y Te escribes Y ya Bueno Ya estoy debajo Pero vamos Te paso Algunos De los resis Que están ahí Por el hospital Bueno Perdonad Pero Hay que dejarlo Aquí Marcos Nuria Espero que Os haya ayudado Esta sesión Realmente sois unos Afortunados De tener tantos Residentes Que os puedan informar También De la especialidad Y A vosotros Zan Dani Barnab En nombre del Colegio de Médicos Daros las gracias Por vuestro tiempo Por vuestra dedicación Y por colaborar En una jornada Pues tan importante Y tan útil Para todos ellos Muchísimas gracias Y nos vemos por el com Que vaya muy bien Venga Gracias a vosotros Hasta luego Adiós